Bienvenidos a nuevo al canal, el día de hoy venimos con muchísimas noticias que hablar Un video un poquito más largo que el de ayer, como verán aún no estoy en mi estudio Pero es una noticia importante, el cual es los reportes de ganancias de los bancos El reporte de ganancias de Delta, lo que está pasando con Tesla, con Apple en el momento Y la deuda de Estados Unidos, así que hay muchísima información para hablar el día de hoy En el primer link abajo en la descripción te dejo el grupo de Patreon En caso tal de que te quieras unir al grupo de Discord Y tener una comunicación más directa con la comunidad que estamos creando en este canal Pero empecemos con este video Vemos que el mercado está mixto, el Dow Jones está plano al 0%, el S&P 500 está bajo 0.20% Y el Nasdaq 0.09% abajo Me atrevo a decir que es gracias a que bueno, hemos tenido un rally bastante elevado durante la semana Gracias al reporte de la inflación y las expectativas del reporte de la inflación Y el mercado tiende a corregirse Más también los reportes de los bancos no han sido los mejores Aunque sí, algunos lograron superar las expectativas Dieron alguna información de que la economía aún le falta mucho Como veníamos hablándolo Por ejemplo, las ganancias del cuarto trimestre de Citigroup disminuyeron 21% Debido a que el banco reserva más dinero para pérdidas crediticias Citigroup dijo que los ingresos netos del cuarto trimestre disminuyeron 21% con respecto al año anterior Ya que las caídas en la banca de inversión eclipsaron los beneficios de las tasas de interés más altas Y es por eso que al momento de ver que los intereses están subiendo No deberíamos invertir en los bancos solamente por eso Obviamente si es algo que te llama la atención, sí es algo bueno Pero hay que entender que no es lo único en lo que debemos enfocarnos Porque la parte de inversiones en el mercado de los bancos Han sido bastante, bastante malos Ya que hemos visto como el interés en el mercado de valores Ha bajado tanto este último año 2022 Gracias a las grandes caídas que hemos estado viendo Aún así reportaron una utilidad neta de 2.500 millones por debajo de lo que reportaron el año pasado Unos ingresos de 18 mil millones de dólares por encima de lo que se esperaban los analistas El margen neto también fue por encima de lo que esperaban los analistas Y los ingresos comerciales, es decir de renta fija Fueron de 3.16 mil millones de dólares por encima de las expectativas Y el comercio de las acciones fue de 789 millones por debajo de las expectativas Que es lo que estamos mencionando ahora El banco dijo que reservó más dinero para pérdidas crediticias en el futuro Aumentando las provisiones en un 35% con respecto al trimestre anterior A 1.850 millones de dólares Esta construcción incluyó 640 millones para compromisos no financiados Debido al crecimiento de préstamos en el banco privado Ya que recuerden que los bancos en el 2020 cuando comenzó la pandemia Comenzaron a aumentar sus provisions for credit losses O sus reservas por decirlo de alguna manera Para poder tener dinero reservado valga la redundancia En caso tal de que las personas dejen de pagar sus préstamos Dejen de pagar sus tarjetas de créditos y demás Y que ellos tengan que currir esas pérdidas Luego en el 2021 comenzaron a disminuir esas reservas Porque la economía se estaba mejorando Pero a mediados del 2022 A partir del segundo trimestre del 2022 Si no me equivoco Los bancos comenzaron a aumentar esas reservas nuevamente Porque la economía de los Estados Unidos comenzó a empeorar nuevamente Hasta que ya llegamos al día de hoy Vemos cómo ha estado Por eso fue Citigroup Pero luego vemos a JP Morgan superar las estimaciones de ingresos Del cuarto trimestre Pero dice que la recesión leve ahora es un caso central Algo que nos ha estado preocupando muchísimo Las ganancias fue de 3.57 dólares por acción Superando las estimaciones de los analistas Y los ingresos también superaron las estimaciones Con 35.530 millones de dólares Aún así las ganancias aumentaron un 6% Con respecto al mismo periodo del año pasado Y los ingresos aumentaron un 17% Impulsado más que todo por los aumentos de ingresos netos por interés A diferencia de Citigroup Que aunque sí se vieron beneficiados por el aumento de intereses El tema de la banca de inversiones eclipsó Como dijeron ellos El aumento de los intereses Pero JP Morgan se vio beneficiado Y aparte vieron un buen crecimiento en sus ganancias netas Y en sus ingresos Gracias al aumento de interés que hemos estado viendo Pero el banco registró una provisión de 2.3 mil millones de dólares Para pérdidas crediticias Un aumento del 49% Dándonos a entender que JP Morgan Chase Espera que aún a la economía le falte muchísimo Y eso lo hemos estado viendo ya bastante Porque Jamie Dimon, el de JP Morgan Chase Lo ha estado diciendo bastante Él es uno de los pocos que ha estado diciendo Que aún falta mucho y que la recesión viene duro La medida fue impulsada por un modesto deterioro En la perspectiva macroeconómica de la empresa Que ahora refleja una leve recesión en el caso central Los economistas de JP Morgan esperan que la recesión En la que el desempleo de Estados Unidos podría alcanzar al 4.9% Golpee en el cuarto trimestre de este año Es decir que si el 2022 fue malo Ellos esperan que el 2023 sea peor Porque esperan que el desempleo llegue al casi 5% Para finales de este año Yo estaba diciendo que capaz la segunda mitad de este año Podría ser mejor Podríamos ver una mejora Ya que la inflación está reaccionando bien A lo que la Fed está haciendo Pero ciertamente si la Fed continúa aumentando los intereses Poco a poco vamos a ver como el desempleo va a ir aumentando Que es lo que Jerome Powell ha estado buscando Recuérdense que él quiere que el mercado laboral Se frene un poco y se enfríe Para que la inflación comience a bajar Y eso de no ser manejado correctamente Podría llevarnos a una recesión Por otro lado tenemos a Wells Fargo Las acciones de Wells Fargo caen Cuando las ganancias del banco se reducen a la mitad Por mayores reservas y costos de liquidación Hoy vimos la gran mayoría de los bancos Así que hay mucha información sobre la economía Wells Fargo reportó ganancias de 67 centavos En comparación con 1.38 dólares por acción En comparación a hace un año Es decir que los ingresos como dice aquí Cayeron un 50% en comparación al año pasado Aún así los ingresos fueron de 19.660 millones de dólares Un 5.7% menos al año anterior Y menos que lo que esperaban las analistas De 9.9 mil millones de dólares La gran disminución se debió en parte a una menor banca hipotecaria En menos originaciones En el último periodo el banco reservó 957 millones de dólares Para pérdidas crediticias luego de reducir sus provisiones En 452 millones hace un año Lo que les mencioné En el 2021 ellos estaban reduciendo sus reservas Porque la economía se encontraba mejor Y en el 2022 le tocó subirlas bastante Porque la economía empeoró muy rápidamente El excepcionante informe de ganancias se produjo Después de que el banco anunciara a principios de esta semana Que se retiraría del mercado hipotecario de Estados Unidos Lo cual afectó la acción al momento de ser reportado Como el más dependiente de las hipotecas De los seis bancos más grandes de Estados Unidos Wells Fargo ha enfrentado presiones Debido a que la actividad de ventas y refinanciamiento Ha caído abruptamente En medio de tasas hipotecarias Que han superado el 6% El banco dijo que sus ingresos por préstamos hipotecarios Cayeron un 57% este trimestre Último banco fue Bank of America Bank of America supera las expectativas Ya que las tasas más altas Ayudaron a compensar las caídas de la banca de inversión En comparación con Citibank Que también ayudaron con la caída de la banca de inversión Pero no fue suficiente Aún así Bank of America reportó 85 centavos por acción En comparación con 77 que esperaron los analistas Y un ingreso de 24.600 millones En comparación con 24.33 millones Que esperaban los analistas Las expectativas eran altas De que Bank of America publicaría Ganancias de los ingresos por intereses Gracias a las tasas más altas Y al crecimiento de los préstamos en el cuarto trimestre Esa ganancia ayudó a compensar Una disminución en las tarifas de banca de inversión Que cayeron más del 50% Vemos que tan afectados están viendo también en la banca de inversión Al igual que Citibank Pero la subida de los intereses Los ayudó mucho más que a Citibank Como vimos al principio En el frente de la banca de consumo Bank of America informó Que los saldos se mantuvieron prácticamente estables Mientras que los gastos de tarjeta de crédito Y débito aumentaron un 5% Y aunque aumentaron solamente un 5% Y no parezca tan elevado Si hemos estado viendo como la deuda personal de tarjeta de crédito Ha estado aumentando Al igual que los gastos Porque al ver una inflación Y ver que los precios están aumentando mucho Últimamente gracias a la inflación Pero los ingresos no están aumentando tanto Las personas tienen menos dinero De lo que solían tener Para gastar la misma cantidad de cosas Es decir Antes compraban 3 kilos de carne y 2 de pollo Por 100 dólares Y ahora 3 kilos de carne por 2 de pollo Cuestan 120 Y ellos Sus ingresos siguen siendo los mismos 100 dólares Lo que significa que acuden a tarjetas de crédito Préstamos personales O gastar su dinero que tenían ahorrado Eso fue todo lo de los bancos Básicamente en resumen A algunos les fue mejor que a otros Pero en resumen Los bancos se están preparando para lo peor Al seguir aumentando sus reservas monetarias Para cualquier situación De que las personas dejen de pagar sus préstamos Sus tarjetas de crédito y demás Ellos estén completamente preparados Lo que quiere decir Que al seguir aumentando Más del 40% de sus reservas Aún nos falta mucho Y más aún leyendo que JP Morgan Espera que la recesión más fuerte Nos pega al final de este año Es decir Que hay que estar bastante Bastante preparado Seguir ahorrando efectivo Para poder aprovechar Las oportunidades en el mercado Por otro lado También vimos las ganancias de Delta Los costos laborales más altos Afectan el pronóstico de ganancia de Delta Pero la demanda de viajes Sigue siendo fuerte Delta dijo que espera ganar Entre 15 a 40 centavos por acción Sobre una base ajustada En el primer trimestre del 2023 Y que sus ventas aumenten Entre 14 a 17% Durante el mismo trimestre En comparación con el 2019 Es decir Los niveles prepandémicos Las ganancias ajustadas por acción Fueron de 1.48 dólares En comparación con 1.33 dólares Que se esperaban Y los ingresos ajustados Fueron de 12.29 mil millones En comparación con 12.23 mil millones Que se esperaban Bastián le dijo así NBC Que la demanda De los productos premium Se ha mantenido sólida Dijo que los ingresos premium Que incluyen asientos En primera clase Aumentaron un 13% En el último trimestre Las aerolíneas Se han mostrado optimistas En gran demanda En gran medida Sobre el cuarto trimestre A pesar de grandes preocupaciones Sobre una recesión Y debilidad De algunos minoristas Y otras empresas Ya que después de la pandemia Hemos visto como muchas personas Han vuelto a viajar O incluso viajar Aún más de los que viajaban Antes de la pandemia Y hemos visto como las compañías De aerolíneas De hoteles Airbnb y demás Se han estado recuperando Bastante rápido Y las aerolíneas No esperan que esa demanda Se debilite pronto Más bien esperar Que continúe siendo fuerte Aún teniendo problemas económicos Como hemos estado viendo Por otro lado Tenemos que Estados Unidos Alcanzará su límite de deuda El jueves Y comenzará a tomar medidas Para evitar el incumplimiento Algo bastante importante Tener en cuenta Después de eso El Departamento del Tesoro Comenzará a tomar Ciertas medidas Extraordinarias Para evitar que Estados Unidos Incumpla sus obligaciones Si bien el Tesoro Actualmente No puede estimar Cuanto tiempo Esas acciones de emergencia Permitirán Que Estados Unidos Pague las obligaciones Del gobierno Es poco probable Que el efectivo Y las medidas Extraordinarias Se agoten Antes de principios De junio Y esto obviamente Es algo para tener En cuenta Porque obviamente No queremos Que Estados Unidos Comience a incumplir Con sus deudas A nivel internacional Y nacional Ya que eso podría Afectar aún más La economía Ahora hablando De otras compañías Tecnológicas Como Tesla Tesla recorta Los precios De Estados Unidos Y Europa Para impulsar Las ventas Después de las mediocres Entregas Al fin de año Vimos como Tesla aún No reportaba El cuarto trimestre Ni en todas Las ventas Del 2022 Pero ya dieron Sus datos Preliminares Anunciando Que crecieron Un 40% En el año 2022 Lo cual Si me preguntas A mí No está nada mal Ellos acá dicen Que a pesar De los descuentos En el cuarto trimestre De 2022 Tesla reportó Entregas De 405.278 Millones De vehículos Y producción De 439.701 Vehículos La compañía Les había estado Diciendo a los accionistas Que esperaran Un crecimiento anual De 50% En las entregas De vehículos Durante un horizonte De varios años Pero no alcanzó Esa meta anual Y en realidad Me parece que está Mal reactado Este artículo Porque sí Ciertamente No lo alcanzaron Este año Pero en el año 2021 Crecieron Un 84% En el año 2022 Crecieron Un 40% Si sacamos Un promedio Entre 84% Y 40% En dos años Es un crecimiento Aproximado Del 62% Lo cual es Mucho más elevado Del 50% Que ellos esperaban Y ellos anunciaron Que esperaban Un crecimiento Promedio Por los próximos años Del 50% Efectivamente No alcanzaron El 50% Este año Pero alcanzaron Un 40% Lo cual está Bastante bien Y alcanzaron Un 80 y pico Por ciento De crecimiento En el 2021 Lo cual hace Que se balancee Y sigue Teniendo un crecimiento Promedio mayor De 50% Año tras año Pero obviamente Sabemos todo el hate Que hay detrás De esta acción Y obviamente Iban a utilizar Esto en contra De la compañía Pero aún así Ya eso está Más que Factor in En el precio De la acción Ya sabemos Cómo les fue En el cuarto trimestre Y en todo el año 2022 Y en mi opinión No es de preocuparse Vemos que la economía Está mal Lo cual está Afectando A muchísimas compañías Incluyendo Tesla Y aún así Reportar un crecimiento Del 40% Después de tantos Problemas económicos Me parece Muy muy bien Quiero saber Qué opinan ustedes Sobre los reportes De los bancos De la delta De Tesla Por acá te dejo Un video Recomendado por YouTube Y por acá Un botón Para que te suscribas Muchísimas gracias Y hasta la próxima